¿Cuántos saben que el nombre de Jesús es poder? Amén. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. Y yo le canto y le alabo. Yo le exalto y le adoro. Porque el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. Y yo le canto y le alabo. Yo le exalto y le adoro. Porque el nombre de Jesús es poder. Y yo le canto y le alabo. Yo le exalto y le adoro. Porque el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. Y yo le canto y le alabo. Y yo le canto y le alabo. Yo le exalto y le adoro. Porque el nombre de Jesús es poder. Y yo le canto y le alabo. Yo le exalto y le adoro. Yo le exalto y le adoro. Porque el nombre de Jesús es poder. Él es. Él es el poderoso de Irae. Él es el poderoso de Irae. Su voz se oirá. Nadie lo detendrá. El poderoso de Irae. Él es el poderoso de Irae. Él es el poderoso de Irae. Su voz se oirá. Nadie lo detendrá. El poderoso de Irae. Él es el poderoso de Irae. El poderoso de Irae. Su voz se oirá. Nadie lo detendrá. El poderoso de Irae. Y los ojos de los ciegos se abrirán. Ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. Él como saltará. Con el alba lanzará. la lengua de los budos cantará. Él es el poderoso de Irae. El poderoso de Irae. Su voz se oirá. Él lo detendrá. El poderoso de Irae. Él es el poderoso de Irae. El poderoso de Irae. Su voz se oirá. Nadie lo detendrá. El poderoso de Irae. Tú eres el alba humega Tú eres el alba humega Tú eres el alba humega Principio y fin, te exaltaré, te alabaré, te proclamaré en las naciones. Te exaltaré, te proclamaré, te proclamaré en las naciones. Tú eres el Espai Omega, tú eres el Espai Omega, tú eres el Espai Omega. Principio y fin, tú eres el Espai Omega, tú eres el Espai Omega, tú eres el Espai Omega. Principio y fin, te exaltaré, te alabaré, te proclamaré en las naciones. En las naciones y te exaltaré, te alabaré, te proclamaré en las naciones. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. Toda rodilla me doblará, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. Y todos los días se doblará de él Que Jesucristo es Dios por siempre Él es el alfa y la omega Que Jesucristo es Dios por siempre No, no puedo para ti alabarte No, no puedo para ti alabarte No, no puedo para ti alabarte Cristo No, no puedo para ti alabarte No, no puedo para ti alabarte No, no puedo para ti alabarte Cristo Cristo. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén, que se les bendiga, hermanos, amén, la gloria es para el Señor, amén, y adelante en el nombre de Jesús y que tengan un bendecido día. Amén, bendiciones a todos. Amén, mis hermanos. Amén, gloria a Dios, bendiciones a nuestra hermanita Briana, que fue la que se encargó, hermanos, de llevar las alabanzas de esta madrugada preciosa. Dios pague, vea, con creces, hermanos, todo su esfuerzo, vea, toda su buena voluntad, vea, porque todo es para gloria, honra del Señor, vea, uno de los salmos, dice. Voluntariamente, dice, alabaré, dice, al Señor, o sea, todo es con una voluntad presta, hermanos, con todo nuestro empeño, así es que bendiciones a nuestra hermanita, vea, y toda su familia. Muchas gracias, vea, muchas gracias por servirnos de bendición, hermanos, vea, en este culto precioso, vea, por estos medios, vea, que nosotros tenemos, hermanos, para nosotros algo especial, vea, así es que, díganlo esto, dice, los que se reúnen por las noches, vea, nosotros por las madrugadas, hermanos, vea, para alabar y bendecir su nombre. Así es que estamos agradeciendo al Señor, hermanos, así mismo, vea, este, les predicaba yo, pues, en esta madrugada, vea, salmo 130, lleva por título, esperemos en el Señor siempre, vea, este, y dice la palabra del Señor del 1 al 7, de lo profundo, oh, Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si miras a los pecados, ¿quién, oh, Señor, podrá mantenerse? En pero hay perdón cerca de ti, para que seas temido. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra, esperad. Mi alma espera a Jehová, más que los sentinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Dice el 7, espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia. Bueno, hermanos, vea, ahí está esta palabra, yo creo que siempre sirve para bendecirnos, para fortalecernos, para darnos crecimiento espiritual, vea, siempre aprovechemos la palabra, hermanos, vea, este, porque es la palabra la que nos va a guiar, vea, la que nos va a dar, como dicen, esa estabilidad emocional, espiritual, principalmente, hermanos, para seguir adelante. Bueno, vamos a, así también a darle las gracias, vea, a cada uno de ustedes, mis hermanos, que pudieron estar en esta madrugada, que se despojaron, vea, de, como decimos, de, de, de la, de la sábana, vea, para poder, este, estar despierto, vea, siempre buscando la presencia del Señor, siempre buscando su misericordia del Señor, porque para eso es que los levantamos, hermanos, para aprovechar el tiempo, vea, que sea un tiempo bueno a aprovecharlo, dice que aprovechemos el tiempo, dice, vea, este, eso es bien importante, hermanos, vea, el tiempo, este, mal usado, hermanos, como, pues, es, es, es un desperdicio y no puede ser así, mayormente en las cosas del Señor, gracias que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, vea, su familia, su casa, Dios los fortalezca, hermanos, a través de estas palabras, vea, como también, este, damos las gracias, vea, nuestro hermano Andrés, verdad, que lleva adelante este programa hasta acá, el Señor lo, le ha dado, pues, esa, esa fuerza, hermanos, para, eh, que nos sirva de bendición también a nosotros, a través de, de este programa, es que bendiciones, vea, su casa, a su familia, vea, y a cada uno de ustedes, hermanos, así es que vamos a, así, voy a hacer una oración, y vamos a quedar despedidos, en este precioso día, verdad, y que todo nos salga bien, hermanos, a pedirle al Señor, que nos guarde, Padre, muchas gracias, mi Dios, aleluya, por el privilegio, por la oportunidad, Padre, Santo, aleluya, que nos permitiste, Señor Jesús, aleluya, de poder, exaltar tu nombre, Padre, Santo, de poder, Señor Jesús, aleluya, engrandecer tu nombre, Padre, aleluya, Dios mío, oh, en nuestras vidas, en nuestros labios, Padre, porque ya sabemos que tu nombre, Señor Jesús, aleluya, oh, Santo, aleluya, es único, Señor Jesús, aleluya, grande, y verdadero, Padre, Santo, aleluya, un nombre, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, lleno de, de gracias, Señor Jesús, y de verdad, Señor Jesús, un nombre especial, virtuoso, Padre, Santo, aleluya, muchas gracias, Cristo Jesús, aleluya, porque lo has permitido, poderlo reunir, muchas gracias, porque lo diste, Señor Jesús, aleluya, la victoria, Padre, Santo, aleluya, en esta madrugada, Señor Jesús, aleluya, oh, glorifico tu nombre, Señor Jesús, aleluya, y también, Señor Jesús, te pido, que esa palabra, Padre, Santo, aleluya, no vuelva vacía, Padre, Santo, que fortalezca, las vidas, Padre, Santo, aleluya, Dios mío, de tu pueblo, de tus hijos, mayormente, de aquellos que están pasando necesidades, Padre, Santo, aleluya, ayúdanos a confiar y a esperar, Padre, Santo, en ti, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, como el centinela, Padre, Santo, aleluya, Dios mío, espera, Padre, Santo, que llegue, Señor Jesús, aleluya, la mañana, Padre, así, de igual manera, Señor Jesús, aleluya, te pedimos, Padre, Santo, aleluya, como esos vigilantes, como tu palabra lo dice, Señor Jesús, aleluya, en el nombre de Jesús, declaramos bendiciones, Padre, Santo, aleluya, sobre tu pueblo, sobre tus hijos, Padre, Santo, en este día, Señor, que todo nos salga bien, Padre, Santo, aleluya, guárdalo, Señor Jesús, de todo peligro, Padre, Santo, aleluya, y que podamos exaltar tu nombre, allá donde nos encontremos, Padre, Santo, donde quiera que estemos, Señor Jesús, que demos, Dios mío, a conocer, Padre, Santo, aleluya, tu luz, Padre, muchas gracias, y bendice a cada uno, Padre, Santo, aleluya, de una manera especial, que podamos volver a nuestros hogares, Padre, Santo, aleluya, en victoria, y los que están en casa, Padre, Santo, aleluya, Dios mío, puedan sentir tu mano poderosa, Padre, Santo, aleluya, ahí, Señor Jesús, aleluya, en los quehaceres, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, mi Dios, aleluya, puede despedirse de sus hermanos, mi hermano, muchas gracias, bendiciones. Gracias. 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 Gracias.